Así, estamos de vuelta para conversar sobre Norma, de Santiago Girald. Exactamente, y como les adelantaba, no está solo protagonizada por Mercedes Morán, sino que también está co-escrita por ella, junto con Santiago, su debut como co-guionista. Iba a preguntar si era la primera vez, porque no me acordaba. Es la primera, es la primera. Y a la vez, la historia parece ser que está basada en una novela inédita del propio Santiago que se llama Señales de Humo, porque él es un tipo que ha hecho muchas cosas, no solo muchas películas, como UPA y unas cuantas más, y todas las UPAs y unas cuantas más, sino que también ha hecho obras de teatro y ha escrito ficción literaria. Entonces parece que esta novela que tenía guardada por ahí ha decidido transformarla en una película y co-escribirla con Mercedes Morán. Soy yo, no te preocupes. Ah, listo. Ay, ¿qué pasa? Eso me ocurre en el mejor momento para reenviarle algo que su columna lo mandé. Lo terminé de mandar y me di cuenta y dije, no, 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 no. Bueno, tenemos a esta norma que, digamos, está muy bien puesto el título de la película, que sea el nombre de la protagonista, porque realmente lleva adelante toda la película, básicamente es ella y los demás, ¿no? Pero hay algo de una presencia muy fuerte del personaje de Mercedes Morán, pero acompañada de un grupo variopinto de O3 que le hacen ahí como de partners, ¿no? Si nos vamos a lo que dice la sinopsis de esta película, la forma en la que ellos la presentan, es la siguiente. Norma es una buena ciudadana de alguna localidad de provincia. Ok. Podría ser tres millones de localidades. Exacto. Por eso digo, acá vamos a ver que empiezan a aparecer algunas de las cosas que a Vive me hicieron un poquito de ruido, ¿no? Red flags. Y es el vivo ejemplo de su nombre. Sigue las reglas, vive una vida normal. Un día, Rosita, su empleada doméstica de toda la vida, decide renunciar sin darle mayores explicaciones. Este evento desarma a Norma, que desborda por la situación y comienza a romper con las imposiciones aprendidas. ¿Sabés qué? Hago un paréntesis, porque yo no vi nada todavía. Bien. Pero justo José, en el episodio que grabamos sobre Puan, me contó sobre la serie esta de Brandoni, y la premisa era como muy parecida, era tipo a un crítico gastronómico que su empleada fallece. Ah, claro. Y él se queda como sin la mina que le hace todo, ¿viste? Claro, como que no sabe hacerse nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me niso acordar de eso. Bueno, ahí hay un punto en común. Lo que pasa es que en esta película, la realidad es que la ida de Rosita, lo que hace es funcionar como catalizador para que ella se pregunte un montón de otras cosas que no se estaba preguntando por el simple hecho de seguir con una rutina. Al romperse esa rutina, ella se pone a hacerse otras preguntas, digamos. Me parece muy interesante el hecho de que la mayor parte de los personajes son personajes femeninos, la tenemos a ella, la tenemos a su madre, la tenemos a su hija, la tenemos a su hermana, tenemos a una amiga de un taller de pintura que ella hace, que también es como un personaje muy chiquito, pero está ahí muy bien, y tenemos a una nueva amiga, que va a ser un poco como esta puerta de entrada a vivir nuevas experiencias, que está interpretado por Lorena Vega, que es Judith, que hace de esta psicóloga de Buenos Aires, porque sin demasiadas explicaciones, están en Córdoba ellos, viven en un lugar que se llama Las Tucas, y es como una sociedad muy conservadora, que esto está bien planteado, me parece, a través de lo que se escucha en el noticiero, en la radio, lo que conversan los demás compañeros en la clase de pintura, y estas cosas, y ella justamente se siente como muy incómoda de salir de ese lugar, de ese molde, de esa forma en la que se viene manejando, y Lorena, que es esta persona, o sea, el personaje, Judith, que viene de Buenos Aires, es una psicóloga que trae como muchas terapias alternativas, mucha forma distinta de hacer las cosas, medio New Age, qué sé yo, y entonces establecen un vínculo, pero Norma no quiere hacer terapia, Norma quiere una amiga, entonces lo que le propone es, en realidad, esto de un vínculo más fraterno. Veo como mucha pena, pobrecita, ¡Qué malo! Igual, la verdad que la escena en la que... Ahí está, ahí va, pobre Norma, quiere una amiga. La forma en la que eso se plantea dentro de la película, me parece que está bien, si hay algo que es que las cosas, hay algunas cosas, mejor dicho, que se resuelven como muy rápido, o sea, esta idea de pasar de que vienen a hacer una consulta, y los ofreces a hacer terapia dos veces por semana, a Seamos Amigas, es bastante instantáneo, entonces ahí hay alguna cosita. Como que se zarpan con la elipsis, digamos. Exacto. Se engolosinaron, ¡Ay, esto se va a entender! Dijeron. A mí no me molesta, obviamente, que haya cosas que no te las expliquen, porque las películas muchas veces caen en lo contrario, en el sobreexplicar un montón de cosas, que lo hemos hablado, o decir el título de la película, y todas esas cosas que no queremos que sucedan, pero en este caso sí, me parece que en algunos momentos terminó yendo un poquito en detrimento del desarrollo, digamos, de la película y del personaje, porque el personaje justamente tiene un viaje interesante, porque es una persona con una crisis de mediana edad y una crisis identitaria muy fuerte, y con intenciones de hacer las cosas distintas a como las hizo toda la vida, en una relación que está bastante perdida, donde no tiene casi, digamos, libertad o injerencia en lo que se hace y quiere tomar sus propias decisiones, haciendo actividades que tampoco la satisfacen porque el entorno no se lo permite o no la deja hacerlo de la manera que ella quiere. Entonces hay un montón de búsquedas reinteresantes, tenemos gente que es muy buena en lo que hace en cuanto a sus interpretaciones, porque... Y tenemos a Mercedes primero que nada. Sí, eso te iba a decir, ella siempre está muy bien. Ella siempre está muy bien, y la verdad es que este personaje se lo puso al hombro de una manera muy natural y creo que está muy bien llevado. Lorena Vega está muy bien. Ella es buena. Es muy buena. Después tenemos a Mercedes Escapola, que es la hija de Mercedes Morán en la realidad, haciéndote la hija de Mercedes Morán en la ficción. Tenemos a Marco Antonio Capón y en un personaje muy chiquito, pero que me gusta mucho como lo aprovechan, es el jardinero. Qué tipo churro, ¿no? Están hechas dos señoras, ¿sabes qué les pasa? Básicamente estamos siendo Mercedes Morán en la película. Estamos siendo Norma. Muy Norma, exacto. O Carmen, ¿no? Como diría Nancy. O Carmen, como diría yo, en la intimidad. Así. Porque le cambio el nombre a las cosas, chicas. Sí, ¿quién dice Norma? Dice Carmen, dice Estela. Ella dijo, vamos por ahí. Hay un registro que está claro, chicas. Tenemos también, bueno, a Rosita, interpretada por Claudia Cantero. Tenemos a Elvira Oneto haciendo de Estela la madre de Norma, que es una cosa fabulosa. Me encanta que son todos nombres muy de mujer de determinada edad, como que todas las mujeres de esa edad, más o menos circulan esos nombres, ¿no? Norma, Estela, Rosa. Sí, Graciela. Estuviste muy bien. Sí, Graciela. Nombre de madre para nuestra generación. Sí, tal cual. A mí me parece que hay algo de la representación de un grupo social, como les decía, y de la idea de esto de lo conservador de determinados espacios, que está muy bien. La idea de la transgresión de Norma, me parece que hay momentos en donde está mejor logrado que en otros. Mismo la transgresión y la no, ¿no? Cuando sí, cuando no, los límites de esas transgresiones. Me parece que hay momentos en donde está muy bien logrado y momentos en donde no. Y esos momentos en donde no, me parece que tienen que ver con una cuestión de recorte. Tal vez estaba más desarrollado en el guión o mismo en lo que haya sido filmado y que se haya ido en montaje. Claro. Porque hasta en los títulos aparecían algunos personajes que no los vi. Ah, mirá. ¿En serio? Mínimo. Tipo, no sé, turista holandés. Sí, sí, pero que quizás eran momentos en donde alguna situación hacía que se llegue mejor a... A cierto puerto. Algo claro. Y estaba faltando. Exactamente. Pero bueno, ellos la presentan como una comedia. Es una comedia. O sea, está muy claro el registro de comedia. Pero no es una comedia de carcajadas. Es una comedia de pasar el rato y tener unas risitas. Introspectivas, digamos. Unas risitas muy Norma. O sea, no te reís con ruido viendo Norma. Yo creo que me reí con ruido así. Claro, así no. Así no. Una o dos veces, no tanto. No tanto. No así. Igual esa risa es de una persona justiciada, ¿no? Vamos a decirlo también. Digamos, claro. No, o sea, a lo que voy es a mantiene un tono que está claramente en el registro de comedia a pesar de que por ahí lo que esté pasando sea una conversación profunda. Y no voy a spoilear nada porque es algo que está en el tráiler. Porque es ella preguntándole al marido si le parece que son felices como pareja. Qué pregunta. Claro, ese momento no es un momento de... Ah, pero está afiladísimo. No, no, el golpe de calor le hizo re bien el golpe de calor. Te dejó on point. Quiero que lo sepas. Esta recuperación lo tiene, pero como loco. Como los cosos esos que se van inflando y ahora está como... Muy vintage también eso que acaba de decir. Sí, exactamente. Está bien, Vicky. Sí. Con él. Intentando. ¿Qué te iba a decir? Me olvidé. Nada. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Sí. No, esto. Está para mí muy claro el género, el registro en el cual lo manejan. No es para ir a morirte de la risa. Ah, bien. A eso voy, ¿no? Sí, eso está. Es una cuestión más de desde lo... Vamos a decir, para observar a la sociedad. Esa idea de observar una zona de un grupo de personas de determinado estatus, lugar, etcétera. Y sus cruces con otras situaciones. Te iba a preguntar por la cuestión como de clase, de alguna manera. Me parece que puede ser algo como a revisar. ¿Qué onda eso? Está, o sea, está claramente presente. Me parece que por un lado está bien que lo hayan dejado más como casi un subtexto. Claro, no, no, no. No está reforzado, excepto por un par de comentarios de determinados personajes, pero que están muy bien puestos en esos personajes. Están dentro de su contexto. Claro, es lógico que la madre de Norma, que es una señora de muchos años y de mucho dinero generacional, diga las cosas que dice de Rosita, por ejemplo, y no suena mal. O sea, no suena... O sea, es lo esperable, quizás. Exacto. No suena puesto a propósito, sino puesto en la boca de quien lo diría. Sí, sí, sí. Pusiste la cámara en un living de una casa medio así con estos personajes y por ahí lo dicen, claro. Sí, sí. Mismo una cuestión más hasta generacional también en ese sentido del tipo de peleas que Norma tiene con su hermana o del tipo de relación que tiene con esas amistades con las que ella en realidad ya no se siente afín porque quiere hacer más de lo que ese lugar la deja, digamos. Y los pequeños choques que tiene con esas otras realidades, ahí es donde por ahí sí algunos están mejor y otros están un poquito desaprovechados para mí. Claro. O sea, se podrían haber aprovechado más. Claro. Pero en términos generales está bien. Bueno, bien. Es una película entretenida. Nancy approves. Nancy approves. Nancy approves. ¿Cuántas Nancy's? ¿Cuántas Nancy's? Eso es tremendo, chicas. Bueno, yo estoy acá para hacer las preguntas difíciles. Para mí es que tenés que tirar un número, pero como que todas las semanas cambia la vara, ¿viste? Como la escala. Hoy es del 1 al 25. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Perfecto. Me encanta. 25, Nancy. Y vos no sabés si es sobre... ¿Sobre cuánto? ¿30? ¿Sobre 200? En estos días estuve reviendo The Good Place, que es una serie que a mí me gusta mucho, porque necesitaba algo que me dé calma y tranquilidad. Y ver algo que ya sé cómo termina. Escapar de la realidad. ¡Everá está de calma! Exacto. Era hacer eso o mirar The Good Place. Y hay un momento en donde un personaje explica que tiene una escala para medir a la gente que era del 1 al... creo que era el 18 o al 20, pero el 8 es el número más alto. Tipo, sube hasta el 8 y después empieza a bajar de nuevo. Así que tranquilamente puede ser un esquema así. Es una muy buena escala, sí, sí, sí. Muy específica, muy puntual. No, la verdad que para mí está bien. Nancy approves. Es una linda peli para ir a ver. Tiene estas cositas. Es como... Sí. Bueno. Tiene cositas. No es perfecto, claro. Por favor. El sanguchito está siempre presente. Sí, se le escapa a Camila como... Necesito... Claro, el sanguchito. Quiero que lo digas. Pero sí, sí, sí. Tiene cosas muy bien. Y por supuesto, para mí, siempre que pueda ver a Mercedes Morán hacer cualquier cosa, voy y la miro porque... Ella es buenísima. Bueno, hace poco compartimos en nuestras redes un pedacito de un pequeño discurso que dio en los premios Cóndor a las series que hubo porque ganó por su rol en El Reino 2, que encima lo habíamos dicho, como una serie medio de mierda, en la que ella claramente se destaca. Sí, total, sí. De hecho, en la primera temporada, que es una temporada que está mejor que la segunda... Claro, sí. Su personaje ya tenía una fuerza muy interesante. Exactamente. Y en los premios es como que, claro, ella aparece y habla en este tono y dice cosas re importantes. Total, sí. Sí, como tiene una presencia que a mí me encanta que sea una de nuestras figuras dentro de lo que es el mundo de las actrices. Me gusta, me gusta mucho. Algo que me gustó es algo que le escuché decir a ella en una entrevista que dio con Telam sobre la inspiración para crear el personaje en sí, en donde dice, en general me nutro del comportamiento que observo en la gente, en especial el de las mujeres. Cuando decidimos que este personaje iba a ser un personaje que viviera en una ciudad pequeña del interior, por el hecho de que nos resultaba funcional a la historia de la presión que recibía en ella la mirada ajena y cómo eso impactaba en su vida, pensando que en la escala menor, las miradas, el conocimiento de todos los habitantes es mucho más fuerte que en una ciudad más grande. Sí, menos escape, ¿no? Total. Por supuesto que tanto Santiago como yo, que hemos pasado nuestras infancias en ciudades del interior, tenemos muy claros esos comportamientos y a esas mujeres seguramente ambos las observamos antes de saber de lo que nos íbamos a dedicar a esto, ¿no? Así que me parece como que también esa idea de la mirada sobre ese tipo de personas para componer a esta norma y sus allegados está también bueno y está interesante. Bueno, muy bien. Bueno, Nancy, ¿algo más que te haya quedado por decir sobre norma? ¿Vos no, Cami, no? No, no, no. No, 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 no. Yo tampoco. No, 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 si no hubiese dado más señales de vida a lo largo de la columna. No, porque no te dije, pobre, dije, la dejé real. No, no, te hubiese dicho, Emma. Esta es de Nancy. Yo también la vi. No, no, no la vi. Quiero decir algo. No, no pude ir. No puedo decir algo yo. Bueno, listo, entonces vamos a tener que ir y confirmar o desmentir. O desmentir absolutamente todo lo que yo dije. Sí, porque si tiene el sello de aprobación de Nancy, yo la quiero ver. Yo la quiero ver, exactamente. Yo creo que la van a pasar bien, no la van a pasar mal, y después podemos charlar más en profundidad de todas esas otras cositas. Bien, aparte, hay como una vez al año más o menos, o sí, más o menos, o una vez por semestre, que Nancy te ve una película que yo no vi, tipo en este caso vos tampoco, y no sé, tipo el año pasado creo que eran Las Rojas. Sí. También con Mercedes Morán, ¿viste? No, siempre te miro una con Mercedes y vos no llegás. Este de Yabú. Sí, entonces es como, bueno, es medio como tu tipo de película que nos vas a venir a recomendar. El evento Nancy. La otra no había sido recomendada, es cierto, pero bueno, iba por ahí. Pero va por el punto. Así que yo creo que ya podemos cerrar esto escuchando otra hermosa canción que suena en la película, que es De un tiempo a esta parte de la de Elio Valdés. Sí. Gracias. Gracias.